Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para ti. Información interesante y momentos divertidos te esperan en el vídeo que estás viendo ahora mismo. ¿Estás listo para un vídeo lleno de diversión? Entonces comencemos. Estoy aquí para darle vida a tu día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Ozge Gurel, que últimamente se ha hecho un nombre en el mundo de las revistas, respondió con dureza a las especulaciones sobre su relación con su marido Serken Ayolu. Gurel no aceptó las críticas de Demet Özdemir sobre su relación y dijo, no podrá separarnos a Serken y a mí. Dijo. Aquí están los detalles. La relación de Ozge Gurel y Serken Ayolu ha sido tema de varias noticias en revistas recientemente. Llamaron especialmente la atención los comentarios de Demet Özdemir sobre la felicidad de la pareja. Sin embargo, estos comentarios pusieron a prueba la paciencia de Ozge Gurel y la famosa actriz no pudo permanecer indiferente ante la situación y realizó una dura declaración en las redes sociales. El famoso actor dijo en su comunicado, las especulaciones y comentarios negativos sobre nuestra relación me entristecen. Hay un gran amor entre Serken y yo y nadie puede cuestionarlo. Las palabras de Demet Özdemir también se ven afectadas por esta situación. Nadie puede juzgar mi relación, dijo. Con esta declaración, Ozge enfatizó que estaba tratando de proteger no solo su propia relación sino también sus propios límites. Estas declaraciones de Ozge Gurel tuvieron amplia repercusión en las redes sociales. Si bien muchos de sus fans y seguidores apoyaron a Gurel, algunos defendieron las críticas de Demet Özdemir. Ozge protege su relación. Nadie puede separar una relación tan amorosa, dijeron los fanáticos, agregando que esperan que el amor de la famosa pareja se fortalezca. Tras las declaraciones de Ozge Gurel, su marido Serken Ayolu también apoyó a su esposa en sus cuentas de redes sociales. Ayolu compartió un mensaje que decía, nuestro amor es más valioso que cualquier otra cosa. Estoy con Ozge y continuaré recorriendo este camino con ella. La pareja volvió a demostrar que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos. Llamó la atención el silencio de Demet Özdemir tras las declaraciones de Ozge Gurel. El hecho de que el famoso actor no se pronunciara sobre este tema en sus cuentas de redes sociales despertó la curiosidad entre sus fans. En particular, comenzaron varias especulaciones sobre cómo reaccionaría Demet ante esta situación. Estos conflictos en las relaciones a veces pueden causar rupturas entre las parejas. Sin embargo, es curioso cómo gestionarán esta situación Ozge Gurel y Serken Ayolu. Mucha gente observa cómo la famosa pareja afronta situaciones tan negativas y cuán sólida es su relación. La dura reacción de Ozge Gurel hacia Demet Özdemir tuvo una amplia repercusión en los medios y redes sociales. Con el tiempo quedará claro cómo terminará esta tensión entre ambos y en qué dirección progresará la relación entre Ozge y Serken. Sin embargo, por ahora, el amor de Ozge Gurel y Serken Ayolu parece superar todos los obstáculos. Los fanáticos continúan manteniendo su fe en el amor de la pareja. Gracias por ver este gran contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy agradecido de compartir este hermoso momento contigo, nos vemos en el próximo vídeo.